De nada, vamos ahora ya a tumba abierta y más electricidad. Con un grupo que hace el debut, es una gentileza, van a tocar por primera vez aquí, en la fiesta de flor de pasión, en Burmister. Solo tienen maquetas hasta ahora y está muy bien, muy bien. Que vieron incluso en mi programa y ahora ya con electricidad, con batería, con todo, vamos a por ellos. Y eso pues, un trío de power pop poderoso, que tiene buenísimas canciones, un gran nivel. Y en fin, han sido una revelación en todas estas semanas. Bueno, es una presentación estelar, está Charlie Misterio, también Javi a la batería, Ignacio, voz y guitarra. Bueno, hubieron experiencia en Zodiacs y ahora pues es un nuevo proyecto, es ultra pop. Y ya digo, es un estreno aquí, en donde va a ser, en flor de pasión, en la fiesta de 47, si no está aquí. Bueno, es un estreno aquí, con todos vosotros, aquí tenemos un super grupo, un trío de power pop, que va a dar mucho calor. Con todos vosotros, Warren y los Primitivos. ¡Vamos! ¡Vamos!